¡Adias veces, Juan! ¡Adias veces! Aquí tenemos un dictador y una marioneta ¡Adias veces, Juan! Caracterizado a usted como un títere del expresidente Álvaro Uribe y ahora el propio exmandatario dijo que quiere llevarlo a usted como un títere al próximo proceso electoral para que ganen en ellos ¿Qué opinión le merece que hasta el propio Uribe se refiera a usted como un títere? ¿Qué opinión le merece que hasta el propio Uribe? ¿Qué opinión le merece que hasta el propio Uribe se refiera? Si usted cumplo, le merece que hasta el propio Uribe y ahora el propio Uribe se refiere para el otro Uribe y. ¡Gracias! 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 ¡Es bueno que usted también me respete a mi! ¡Aquí no hay títeres de nadie! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Chumba, parceria! ¡muchas gracias! y ese parcero muy bien